Grita, grita hasta que te duela, hasta que tus dientes se rompan y tus oídos sangren, y sólo entonces sabrás que eres libre. Vivir en silencio, en una luz. Vivir en silencio, en una luz. ¿Qué es lo que te gusta de nosotros? Bueno, un placer para mí, por supuesto. Siempre para los grupos es una oportunidad, ¿no? Estar con vosotros y aprovechar este momento para estar ahí, que la gente también sepa lo que estamos haciendo, aunque ya hoy en día, con la cantidad de difusión que se tiene a través de las redes. Pero bueno, no viene nunca más y es un placer para nosotros. Para nosotros sí que es un honor. Para nosotros llevamos días intentando averiguar y bueno, tú sabes, hablando con la gente, la promotora, la entrevista y para nosotros la verdad que era un grato placer estar con vosotros. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer, si todavía queda alguien que no sabe o que no conoce la historia de Hamlet, ¿cómo se forma Hamlet o qué tipo de inquietudes llevan a cuatro chavales o cinco chavales de Madrid a formar Hamlet allá por el año 92, 93? Sí, sí. Bueno, más o menos. Bueno, pues no lo sé. Ha pasado mucho tiempo y, hombre, se recuerdan siempre con agrado, ¿no? Por supuesto. Bueno, empiezas a conocer el mundo de la música, empiezas a escuchar música, que es como se empieza y te atrapa de tal manera. Lo que en mi caso, por personalizar, supongo que el resto de la banda igual y como todo el mundo que ha formado un grupo, te va atrapando y quiero hacer esto también. Te vas metiendo, te vas metiendo en el veneno, ¿no? Sí. Quiero formar una banda, sí, sí. Bueno, en mi caso y el resto también, hermano, no fue un veneno. Fue, vamos, una tonelada de veneno. Porque nos atrapó, sí, sí, me acuerdo, bueno, existía, no existía otra cosa, ¿no? Te engancha, bueno, también son los años en los que algo te tiene que enganchar, ¿no? Y te atrapa de esa manera, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí pues empiezas a hacer cosas. Yo empiezas ahí con gente más o menos cercana hasta que ya vas consiguiendo, vas conociendo más gente y más. Y en nuestro caso yo conocí a Luis Pronto también y hay poca historia. O sea, yo empecé con algunas cosas por aquí cercanas a nuestro barrio y al poco tiempo más o menos ya conocí a Luis y me enrolé en Hamlet que estaba pues formándose casi prácticamente. Se llevaba muy poquito tiempo. Y el resto, pues como se suele decir, pues ya es historia, ¿no? En su caso y en el mismo. Y nada más y hasta hoy prácticamente, bueno, con todo el bagaje que hay. No hombre, los que hemos seguido de alguna manera o hemos estado en alguno de vuestros conciertos viendo un poco el tipo de música que empezasteis a hacer en los noventa, luego en los dos mil, luego en los primeros dos mil y ahora en los segundos dos mil, hemos visto un poco una evolución de la banda, del grupo bastante, iba a decir seria, ¿no? Cualquier grupo que lleva 30 años ya se le supone una trayectoria seria, pero ¿cómo empezaron las influencias por las que Hamlet empieza a hacer música y cómo se ha ido manejando ese primer...? Sí, no, realmente influencias empiezas, ya te digo, con, bueno, pues lo que te comentaba antes, pues escuchando bandas en la época, lo que había, ¿no? Ahora ya ha pasado mucho tiempo y hay muchas bandas que siguen, otras, pero creo que esto no es un adquiero, esto no se acaba, no terminan nunca de adquirir influencias, ¿no? Y de seguir aprendiendo, esto es un cambio que no tiene, en ese sentido no tiene fin, creo, ¿no? Ahora las adquirimos de otra manera, ¿no? Siendo mucho más... Quizá de una manera más pausada... Asimilarlo un poco... Quizá de una manera más pausada, asimilarlo más lo que va uno escuchando y luego transformándolo dentro de su cabeza para hacer cosas más... Sí, no sé, ya tiene mucha más experiencia, llevan muchos discos, ya sabe lo que es grabar, tocar en directo, componer... No sé, es de otra forma, ¿no? Simplemente yo creo que todo, todo lo que hemos adquirido en estos años, pues ahora lo maneja de otra manera, ¿no? En los primeros tiempos pues estás aprendiendo, estás ahí, bueno, todo te vale... Esto para acá, ahora imitar demasiado, a lo mejor, ¿no? Hasta que vas adquiriendo un poco tu sello personal, ¿no? Y eso también pues con el tiempo y con... Y lo que te decía antes, con la experiencia y con empezar a tocar mucho, a grabar, a componer... Pues tienes tu parte personal, ¿no? Y a partir de ahí pues ya lo gestionas de otra manera, eso es inevitable, ¿no? Es diferente, el paso de los años te va dando tranquilidad y te va dando... O sea, pero a día de hoy pues claro que utilizamos incluso las de los primeros tiempos o las de... Yo qué sé, es que no sé... Creo que ya te digo, en esto sigue, bueno, como muchas facetas de la vida, ¿no? Sigues aprendiendo, sigues siendo una esponja y creo que debe ser así, ¿no? Pues no hay límite ninguno para aprender en esta vida, necesitaríamos yo creo que aunque tuviera 15 vidas o 200 vidas... Y además la música siempre te va descubriendo cosas nuevas, eso es lo maravilloso que tiene el mundo de la música y los grupos de música, sea del estilo que sea, yo siempre digo lo mismo. Yo hago un programa de rock, de heavy metal, pero cualquier música es maravillosa para meter la cabeza en ella e imbuirse de algunas historias distintas a las que normalmente estás escuchando, ¿no? Oye, una cuestión, una historia... Llegáis, presentáis Berlín 2018, un exitazo, un bombazo... Una gira casi ya de gran banda de este país, bueno, casi internacional, y llega justo cuando estáis disfrutando ese momento, nos dicen que nos tenemos que poner la mascarilla, aprender a hacer pan y quedarnos en casa. ¿Cómo ha vivido la banda ese periodo? Pues, bueno, te puedes imaginar creo que como muchísima otra gente, ¿no? Creo que ha sido algo surrealista, ¿no? Independientemente de lo que es una pandemia y de lo que ellos suponen, ¿no? A nivel enfermedad y a nivel, pues, gente que se ha quedado en el camino, ¿no? Pero, bueno, en nuestro caso y nuestro gremio creo que ha sido uno de los más afectados y, como tú dices, pues, estábamos trabajando, estábamos presentando un álbum, estábamos en gira, con un montón de historia para hacer y, pues, como todo el planeta Tierra, ¿no? De repente, pues, ahora te quedas en tu casa y hasta dentro de muchísimo tiempo no vais a volver a hacer nada. Es que poca cosa más tengo que decir. A día de hoy, pues, un palo muy gordo, pero ya te digo, ha habido gente que le ha pasado peor y ha habido gente que no ha podido superar esto. Entonces, eso sí que es un verdadero drama, ¿no? Al final, esa historia no tiene solución, ¿no? La gente que se ha quedado en el camino, eso no tiene vuelta de hoja. Nosotros podemos volver a retomarlo como estamos haciendo ahora y podemos volver otra vez. De alguna manera o de otra, heroicamente, ¿no? Porque hay muchos grupos que lo han pasado muy mal. Sí, sí, sí. En el caso nuestro está claro. Ha habido otros sectores que han recuperado antes, ¿no? Y han podido hacer cosas antes, pero en nuestro caso ha sido de los últimos en poder empezar a trabajar. Y en nuestro caso, nosotros decidimos que hasta que la gente no estuviera como era lo normal en un concierto de Humble, todo el mundo de pie, si como se hacía antes, prepandemia, Humble de eléctrico no iba a volver a subir a un escenario, ¿no? Pero tiramos de un formato que era más afín a la situación, con la gente sentada en unas mesas sin poder levantarse ni nada, que eran los shows acústicos que nos vinieron al pelo para mantener un poquito al grupo en movimiento y ya está. Sí, no, he hablado con bastante gente, bastantes músicos que hemos ido entrevistando en el programa y a todo el que le pregunta del periodo pandemia, es un periodo de adaptación, de reinventarse, de revisarse. Y no sé si vosotros, bueno, la gira que estáis haciendo, Revolución e Insomnio, no deja de ser una revisión de aquellos dos magníficos álbumes de mediados de los 90, Revolución e Insomnio. No sé si os ha dado tiempo a revisar, recomponer o reconstruir algunos temas. ¿Tenéis pensado? ¿O eso es lo que vais a hacer ahora en esta gira? ¿Eso es lo que nos espera el sábado en Córdoba, mañana? Sí, sí, no sé, la vuelta de Hamlet a los escenarios, en el modo Hamlet de toda la vida, o sea, lo que es dando zapatillas y llámalo como quieras. No, no, sí es eso, es el Revolución e Insomnio y es lo que vamos a defender durante este tiempo y disfrutando. La gente lo está, lo ha aceptado de una manera espectacular, con afluencia de gente a los conciertos, haciendo sol out en algunos sitios, o sea, que súper contentos y disfrutando. Dos discos claves en nuestra carrera, de los cuales estamos muy orgullosos y de defenderlos, de defenderlos otra vez. Y nada, ya te digo, por ahora es eso, vamos a disfrutarlo durante este año, ya habrá tiempo, acabamos de empezar y nos acaban de dejar poder hacer cosas. Por ahora estamos disfrutando de esto y tendremos tiempo suficiente para ir planificando el futuro. Si no nos vuelven a meter el chiquero o a meter en la cuadra. No, espero que no, ya creo que no, bueno, no sé, nunca se puede, bueno. Pero no, vamos a lo presente, a disfrutar de esto, ya te digo que estamos muy contentos y cuando empecemos a hacer otras cosas, pues ya nos enteraremos todos. Oye, ¿y la gira qué tal está yendo? La gira, por lo que sé, estáis triunfando mucho por el norte, León, Vitoria, ha habido fechas muy bonitas, muy entrañables. Sí, Valencia también, estuvimos Madrid, hicimos sol out también Valencia, acabamos de empezar, íbamos a ir a conciertos y está empezando y súper contentos, la verdad, muy bien, muy bien, muy bien, sobre todo por eso, por, independientemente de que nosotros estamos disfrutando mucho de los discos, de eso, por supuesto, a la hora de defenderlos en un escenario, pues claro, quiere que estén los sitios como están yendo y como se están presentando, ¿no? Con mucha gente y la gente, bueno, recordando y disfrutando como, o sea, el binomio es perfecto, ¿no? Con gente y nosotros disfrutando, pues poco más se puede pedir, o sea, que a seguir, a seguir con ellos. Oye, hay una gente que ya, hombre, aparte de que nos conservemos jóvenes todos hoy y tengamos un espíritu más o menos joven, pero bueno, una gente con la trayectoria que tiene vuestro grupo con, desde los noventa hasta ahora, cuando se plantea, cuando hay un impas, perdón, como este, y se vuelve de repente a los escenarios, el nervio, la vuelta es un poco como cuando uno era más joven o ya está uno acostumbrado y ya no... No, 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 no. No, no, creo que siempre que estuve en el escenario debe haber ese ursánillo, ¿no? Creo que es fundamental para mantener la ilusión y mantener ahí un poco esas ganas, ¿no? Si no lo sientes de una manera u otra, en nuestro caso, no estaría bien, no estaría feo, como decimos, ¿no? Y en el caso de revolución mío de la gira, por supuesto, es que han sido dos años sin tocar en ese formato. Entonces el primer concierto que empezó la gira en Madrid, pues te puedes imaginar cómo fue, dos años, porque ya digo que estuvimos haciendo los shows acústicos, los cuales terminamos súper contentos y fue una experiencia súper agradable para el grupo. Pero el eléctrico eran dos años exactamente lo que nos hemos tirado y sin tocar, nada más sin ensayar, sin hacer el eléctrico, ¿no? Si no puedes hacer todo. Ya aparte del escenario. Entonces, pues claro, fue especial, muy especial. Nunca, jamás en nuestra vida habíamos estado ni dos meses parados, que lo hemos tenido hecho, ¿no? Bueno, de subir a un escenario preparando cosas, pero estabas en ello. No, no, de no tocar eléctrico. O sea, que sí, sí, ha sido muy especial y fue muy especial. Y claro, y te tienes, no, sí, casi volverte a hacer, sí, 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 muy bien. No nos hubiéramos imaginado nunca tener que pasar por esto, pero nada, por muchísimas más inyección de adrenalina si cabe, o sea, con respecto al anterior. O sea, que si antes lo teníamos, ahora se ha multiplicado por cien, ¿no? O sea, que es como volver a renacer, nunca mejor dicho. Una segunda vuelta, ¿no? Un reinicio, ¿no? Sí, sí, un renacer, como tú dices, prácticamente, ¿no? Es que es así. Sí, ha estado, ha estado, pues ahí, dormido, ¿no? Creo que voy a hablar dormido, ¿no? La bestia. Sí, es verdad, es verdad. Y entonces, sí, o bueno. La tende ahí, ha letargado, ¿no? Ha letargado. No lo moleste que se va a despertar. Invernando, ¿no? Invernando y ya está. Entonces, sí, y ha despertado a renacir, sí. Oye, y ya vamos a quitarnos un poquito ya el abrigo y el pijama de franela de tanta hibernación. Vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de las cosas que van a pasar mañana en Córdoba, del futuro que os espera, de la gira que esperáis encontrar mañana en Córdoba. Yo sé, a ciencia cierta, por gente con la que hablo, muchos colectivos que os siguen y muchos medios que están deseando de veros sobre el escenario de la M-100. ¿Qué esperáis? ¿Qué esperáis encontraros? Lo que te digo, está el grupo, como decimos nosotros, on fire, ¿no? Entonces, pues llevamos nuestras ganas y nuestra ilusión a todos los sitios. Y en este caso, bueno, Córdoba ha sido un fijo siempre en casi todas las giras que ha hecho Humble, o sea que prácticamente no ha faltado nunca en una gira del grupo. Lo hemos hecho, pues, un mogollón de veces, ¿no? Y siempre la gente nos ha tratado espectacular. La verdad es que no lo digo porque en este caso se acuerda, la verdad es que es como es y la gente, pues, como tú me estás fomentando, pues mañana lo comprobaremos, ¿no? Y lo verán. Entonces, sí, por nuestra parte, bueno, ya lo sabe la gente. La gente que haya seguido al grupo durante todos estos años, pues ya lo sabe. Que nosotros subimos en el escenario y ahí no se negocia ningún tipo de letargo, que hablábamos antes. Ahí no se hacen prisioneros, ¿no? No, no, ni de negociamos, negociamos el 100% de nosotros, ¿no? Pues como cada concierto, está claro. En este caso, Córdoba tenemos un cariño especial, una ciudad muy especial por muchísimas cosas, ¿no? Aparte de lo que significa Hamlet y nuestra historia por otra serie de matices y de historias y nada como locos. Ya te digo que deseando, nosotros siempre estamos deseando subir a un escenario, o sea, que nos han tenido dos años enjaulados, entre comillas. O sea, que estamos sueltos, estamos ahí listos para disfrutar. Como decía el Romer, suelta la friarad, ¿no? Sí, pero sí, es que el animal es el escenario, ¿no? Entonces, ya te digo, nos han quitado la historia del escenario, pues estamos desbocados. Bueno, y luego tenéis intención de seguir esta gira. Os quedan varias fechas por aquí, por España. ¿Hay salto de charco? ¿Hay previsión de ver a nuestros hermanos sudamericanos o...? Sí, sí, previsión siempre la tenemos y nosotros estamos encantados y es algo que, por supuesto, tenemos en mente siempre, ¿no? Porque, bueno, lo que significa seguir tocando, ya no solo aquí, sino en cualquier sitio, ¿no? De todas maneras, ahora está complicada la cosa. Vamos a ver si nos establecemos un poco, por así decirlo, y vamos normalizando un poco la situación. Y casi aquí, es lo que te digo, estamos en ello, ¿no? Y estamos empezando y, bueno, todavía ahí creo que no está, ni lo hemos barajado ni ya te digo, hablando claro, no hemos, a día de hoy no tenemos nada pensado. Pero, bueno, según vaya la cosa formalizando, porque esto no ha sido un problema, evidentemente, nuestro solo, sino es un problema global. Entonces, hay sitio que todavía, bueno, no es fácil poder hacer estas cosas, ¿no? Entonces, vamos un poco con calma y, bueno, vamos a hacer esto y vamos a disfrutar aquí. Y en cuanto tengamos oportunidad y en cuanto se puedan intentar programar historias, por supuesto que sí, claro. Como siempre, no estamos cerrados a nada, nunca lo hemos estado y ya está. Pero, bueno, venimos de lo que venimos y, bueno, vamos a ir paso a paso. Bueno, vamos a ir terminando ya este ratito de conversación que estamos teniendo con Molly. Primero, Molly, te quería felicitar porque nos ha dicho un pajarito que hace pocos días ha sido tu cumpleaños. Ajá, sí, sí. Muchas gracias. Y entonces, pues para cuando vengas mañana a Córdoba, tendremos un regalo para ti. Bueno, pero... Nuestro programa, te vamos a hacer este guión de esta camiseta. Qué grande. Muy agradecido, muchas gracias por la felicitación, por supuesto, porque esto de cumplir años ya me lo he tomado de hace tiempo que hay que cumplir todo lo que se pueda. Que si no, no estaríamos haciendo esta entrevista ni mañana que estaríamos en el escenario. Como dice un amigo, aparentamos menos de los que tenemos. Ah, por supuesto, sí. Yo creo que todo el tipo de esta historia, aunque el árbol se vaya cada vez un poco quedando más rígido, la azotea, como se suele decir. Mientras este llega aquí, ¿no? Eso es donde funciona. Ahí está la fábrica, ¿no? Ahí es donde sale todo, sí. Y por ahora creo que está bien amoblada en ese sentido, o sea, con ganas y eso. Y nada, muchas gracias por la felicitación y por el regalo, pues encantado. ¿Invita a la gente a que vaya mañana a veros a Córdoba, a disfrutar de vuestra descarga? Sí, por supuesto, lo que comentaba antes, que vamos, os esperamos y queremos que mañana, como en todos lados, sea una fiesta, nunca mejor dicho, ¿no? Primero porque podemos volver a disfrutar de la música, podemos volver a subir a un escenario y la gente estar ahí como estábamos antes y que son tiempos para llevarnos las mayores galerías, aunque sea dos horas, y disfrutarlas, pero de cabeza. Entonces, nada más música, y Hamlet en un escenario, y vosotros, Córdoba, o sea, que seguro que mañana va a ser espectacular, como siempre, y bueno, esperamos, por supuesto que sí, y seguro que va a ser un día muy especial. Pues nos vemos mañana, Moli, muchísimas gracias por habernos atendido en esta entrevista. Ha sido un placer tenerte. Y a vosotros, amigos, amigas, de la Estación del Terrible, os decido y nos vemos en otra, nos vemos en otra. Cuídense los manchos, cuídense los manchos. Muy bien, saludos, muchas gracias. Bye, hasta luego. Grita, grita hasta que te duela, hasta que tus dientes se rompan y tus oídos sangren, y solo entonces sabrás que eres libre. Y mires...